¿Qué es la creación de comunidades? Realmente necesitamos que el sector tenga muy buenos anfitriones. Si todo lo que es un buen anfitrión creo que tiene los mimbres especiales para poderse dedicar a esto, porque al final estamos conversando con personas, resolviendo sus problemas, implicándolo en el desarrollo del negocio que defendemos y ayudando a que realmente todo funcione de una forma en win-win, que todo gane para todos. Al final la creación de comunidades siempre fomenta que la marca y la empresa que está defendiendo vaya hacia adelante y le da valor al profesional. Y para terminar con último titular, necesitamos medir toda esa influencia del social media que está teniendo en Internet, tanto la reportación de la marca como la persona, y qué tipo de retornos de inversión tiene eso, y qué tipo de retornos, sobre todo a forma de mejora continua. Y bueno, animar a los futuros profesionales del turismo a que les apunten ese tipo de formación de la que en el Instituto de Empresa están altamente capacitados.